... Partieron. Salió algo desmejorado Padre Tierno. Soy gringo con la segunda línea. En el primer lugar, lo sigue, Disparzacus. El tercero por fuera, Taravana. Comienzan a girar la curva de los milímetros. El cuarto lugar, viene corriendo Ochancatedral. Quinto puesto, el Zulfo. Sexto lugar, Padre Tierno. Doy la firma en el último lugar. En los ochocientos, Soy gringo en el primer lugar. Cuerpo y medio sobre Disparzacus. El tercero igual distancia, Taravana. Cuarto, Aos. Ochancatedral. Quinto lugar, el Zulfo. El sexto para Padre Tierno. Están girando la última curva. Sigue en el último, Doy la firma. Aumentó ventajas a tres cuerpos, Soy gringo. Segundo, Disparzacus. Tercero, Taravana. A cuerpo y medio, entrando a tierra derecha. El cuarto, Ochancatedral. En el quinto, el Zulfo. Penúltimo, Padre Tierno. Último, Doy la firma. Van a enfrentar los trescientos. Viene lejos en el último consimilete. Es estribado, Walton. Soy gringo, la delantera. Taravana va a cortar la distancia junto a Disparzacus. El tercero para el Zulfo. Enfrentan los últimos cien metros. Soy gringo, sigue la delantera. Y sigue acortando distancia. Taravana. En los últimos metros, Soy gringo. Mantiene un cuerpo y medio. Soy gringo, mantiene un cuerpo. Tres cuartos, cuerpo en medio. Cuerpo, pescuoso. Cabeza y gana siempre, Soy gringo. El segundo para Taravana. En el tercero, Zulfo. Cuarto, Disparzacus. Quinto, Doy la firma. Sexto, Padre Tierno. Séptimo, Ochancatedral. Consimilete, es estribado en el último, Walton. Retiramos, Atitud. Número tres fue retirado en el partido.